¿Cuánto debería dar un boliviano en este momento? Yo creo que mucho, un poco más del mínimo, porque con lo que... 1.440 es el mínimo ahora, ¿no? Por lo menos debería ser mínimamente, unos 4.000 a 3.500. 4.000 a 3.500, estamos hablando 500 dólares un poquito más. Sí. ¿Eso es lo que debería ganar? Por lo menos, no, tomando en cuenta, tal vez los gastos son más grandes, ¿no? Esa es una posición electoral, ¿no? Usted está prometiendo, o sea, no se ha prometido, pero no está prometiendo. Pero está diciendo que debería ganar 3.500. ¿Quién le invitó a ser candidata del MAS? Fue directamente mediante nuestro señor presidente. ¿Esa la llamó? No fue mediante otra persona, yo creo que estoy, luego sí. ¿Su secretario? Sí, su secretario, luego converso directamente con él. Ah, usted fue... Sí, converso con él, sí. ¿No es su amigo? No es mi amigo, puedo faltar a la verdad, al decir que es mi amigo él mismo. Cuando inaugura la casa de campaña en la Plaza España, ante los medios de comunicación ha manifestado, me agradeció de que le haya aceptado la invitación y dijo antes, yo no la conocía personalmente, yo no conversaba con ella. Esa es la verdad. Se ve el cambio, no se necesita rebuscar demasiado. Entonces, desde ese momento en que yo veo, desde ese momento, no le digo antes, desde ese momento, yo sí, ya trabajo en este instrumento con convicción, con principio. Y ahora, ahora sí, ahora sí, uno tiene que trabajar con ese amor al instrumento, ahora. Ahora, porque en el momento en que yo era juez y era fiscal del distrito, es otra etapa de mi vida. Entonces, yo trabajo ya en esa etapa sin color político. Pero ahora sí. ¿Había una influencia política cuando usted era fiscal? De ninguna manera, de ninguna manera. Yo he trabajado siempre en estricto apego a la ley. Bien, nos está contando un poco, doña Betty Añique, su primera entrevista que hace en los medios de comunicación, ¿no? Y gracias, le decimos mucho por que esté con nosotros y nos pueda contarnos la decisión que lleva a tomar ser candidata a diputada. Se va a trabajar por la justicia. No vamos a tapar el sol con un dedo. No vamos a decir, todo marcha bien. El mismo presidente lo ha reconocido, que es una de las grandes falencias. Entonces, en sus 12 propuestas que tiene nuestro señor presidente, justamente en el número 11, habla de la reforma a la justicia. ¿Otra vez? Se quiere hacer una reingeniería. Sí, ¿por qué? Porque no ha resultado. Con la mejor intención se ha pensado democratizar la justicia. Pero ganó el nulo. La gente tenía razón. La gente dirijo al presidente, no vamos a las elecciones y finalmente fueron. Y ganó el nulo y estos son los resultados de lo que ha ocurrido, ¿no? ¿Se equivocó? ¿Hay una autocrítica en él? Bueno, pero este conocimiento público, que lo ha reconocido nuestro señor presidente, lo ha reconocido. Porque la intención fue buena, excelente, querer hacer algo, pero finalmente no ha salido como se deseaba. Pero ahora sí se va a hacer una reingeniería de la justicia y con toda la experiencia que se tiene. Bueno, con referencia a este tema del libre pensante, realmente a mí, hasta el nombrecito. Lo que voy a prometer, sin mucho pensar, es que siempre voy a actuar en favor de la población. Nunca esta candidata va a ir contra la población, contra sus derechos, protegiendo los derechos y la seguridad jurídica de la población. Y cuando tenga que opinar, lo voy a hacer con vehemencia, estrictamente en ese plano. Aunque se incóndale su jefe. Voy a actuar siempre acorde a las grandes mayorías. Muy bien. Y en el retorno de Averma Máñez, le preguntaron. Bueno, específicamente con referencia a él, yo no he sido política antes. Ahora, recién estoy ingresando en este campo político. Y lo que puedo manifestar es lo que ha manifestado el señor presidente, cuando indica que él es totalmente inclusivo, abre los brazos para toda la gente. Aquí nos faltan medicamentos, nos faltan médicos, nos faltan hospitales, nos falta mucho en el tema. Es otro gran déficit en el gobierno actual, en el tema de salud. Pero también nos hace falta la morgue. La morgue de la paz no funciona. Es la calidad de vida que tenemos no es buena. Y encima morirse realmente es un dolor para los familiares, una humillación para el cuerpo. ¿Qué va? ¿Qué promete usted? Yo tengo una propuesta que se denomina los siete pilares de la circunscripción 7. Y incluido dentro de estos siete pilares está el tema de salud a que usted hace mención, Gonzalo. Yo prometo gestionar, gestionar un hospital de tercer nivel en la zona sur. Es decir, no una posta grande, sino un hospital de tercer nivel, puesto que nuestra gente que vive en la zona sur, no todos, pero una mayoría, porque también tenemos laderas, usted sabe, van a hacer su fila desde las 3, 4 de la mañana a Viraflores. Y muchas veces ni siquiera se los atiende, Gonzalo. Y esa gente, ¿en qué estado va? Provece gestionar un hospital de tercer nivel. De tercer nivel. Y no voy a descuidar la morgue, Gonzalo. Porque tomes en cuenta de que cuando estuve de fiscal de distrito, he puesto todo mi empeño para que se haga una realidad. Pero no estaba dentro de mi alcance, porque yo simplemente era fiscal de distrito. Estaba en manos de la Fiscalía General, que debería trabajar conjuntamente con otras instituciones. Me quedo con dos promesas. Un hospital de tercer nivel para la zona sur. Y la morgue. Voy a gestionar la morgue. Y yo lo que quiero es algo. Poner una lista en mi oficina de los 7 pilares que estoy prometiendo. En mi oficina, cuando Dios mediante salga diputada... ¿Se siente diputada ya? Dios mediante. Yo soy muy creyente en Dios. Entonces, poner, ir tiqueando. Y decir, esto se ha logrado y esto se ha logrado. Dice usted, un boliviano, 500 dólares por mínimo, estudiar un morgue para la paz, gestionar un hospital de tercer nivel para la zona sur, que me den la oportunidad de trabajar por estos proyectos, poner los 7 pilares en mi oficina para tiquearlos. Vamos y nosotros como medio, y os hará que nos abra la puerta y que el poder no le suba. Dicen que a una persona se la conoce cuando tiene poder y cambia. Espero que usted no cambie, aunque no cambie nunca. Nunca, nunca he cambiado. Y ni cambiaré, porque no es para que a uno le dé poder un curur, sino lo que uno tiene es la oportunidad de trabajar.